hoy vamos a preparar pan de queso todas las cantidades te las voy a dejar abajo bien descritas para que te hagas ese pan de queso y te queden iguales o hasta mejores principalmente vamos a activar nuestra levadura seca si tiene fresca también funciona y de esto depende que el pan quede esponjoso con aire y que no te quede más sudo y tampoco duro para activar la levadura necesitamos la leche tibia la cantidad de levadura necesaria y azúcar vamos a tamizar la harina para que no nos queden grumos y aquí vamos a empezar a agregar todos los ingredientes excepto la sal que ella va a ir por los lados porque nos retarda el proceso de crecimiento que genera la levadura integramos todo de a poquito y vamos a empezar a crear esa masa que estamos viendo en este momento si nos falta un poquito de humedad le agregamos leche empezamos a amasar y esto es crucial amasar unos 15 20 minutos yo agregue la mantequilla al final tú puedes agregarse la mezcla inmediatamente y vamos a dejar reposar y que doble o triplique su tamaño desgasificamos y empezamos a armar los bollitos después que hice el rollo empecé a pesarlos de unos 50 a 60 gramos aquí el tamaño lo decides tú tú haz tu prueba yo quise hacerlos así después que los tengamos todos pesados metemos los pliegues hacia adentro y empezamos a bolear para encontrar esta forma a mí me salieron 12 unidades y empezamos a estirar nuestra masa para poderlo rellenar con queso muchas veces los hacen agridulces hace una mezcla de azúcar un poco de limón y el queso pero yo quise hacerlo así solo queso hacemos el mismo procedimiento con todas las bolitas recuerda estirar bien la masa que te quede bien delgada para que esto forma unos pliegues al momento de enrollarlo y esto le va a dar la forma característica de un pan de queso o un pan agridulce tradicional de aquí de colombia hice la prueba también con dulce de leche o arequipe y le agregue también queso para ver qué tal nos quedaba y el procedimiento también fue el mismo el dulce de leche o el arequipe lo agregue frío esto se ve sencillo realmente no es difícil y luego los pasé por queso para llevarlos a hornear yo los dejé reposar unos cinco minutos engrase mi lata y los monté ahí y los horneé por 15 a 18 minutos a 180 grados dejé reposar miren qué tal cómo quedaron de bonitos y el resultado de estos panes sinceramente a mí me gustó se sentía bastante el sabor a queso pero a mí el de arequipe con queso fue el que más me gustó miren eso cómo quedó no siendo más te invito a que me sigas compartas comentes guardes y nos vemos en una próxima receta